Yo siempre me he sido, te borremos en la tierra Te invito a tu tiempo, te puedes ir y ya lo ves Te daré tu ser, mi hermano Yo siempre pediré, adiós por ti Nuestro corazón abriendo, pero acabo de engargarme y lo perdí Nuestro corazón abriendo, pero acabo de engargarme y lo perdí Nuestro corazón abriendo, pero acabo de engargarme y lo perdí Te daré tu ser, mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!